Es caro, ahora no coman jamás un pez de acá, lo que sacan, sacan muchas cosas, hay varias tipos de peces, pero yo no les recomiendo comer nada acá. Bueno, esas industrias que están allá, el día 28 de julio, por ahí, nosotros estábamos acá con una persona de NAP y la encargada de medio ambiente de la municipalidad de Concon, justamente parados en la terraza que aquí no está. Y de ahí al frente había un camión, bueno, las personas que estuvieron en la charla vieron la foto, un camión que estaba depositando escombros en la ribera, sobre la vegetación y en el agua. El día 20 de agosto, 20 de... 20 días después, para no equivocarme en la fecha, yo vine acá, tomé la misma foto y el paisaje había cambiado completamente, ya no era el paisaje verde, ahora se ha recuperado un poco, pero ya no era el paisaje verde, sino que era un paisaje café, con unos montículos de depósitos que habían instalado ahí. ¿Sería hoy en general? No, no, era tierra, tierra. Así como los que están ahí al frente, lo mismo, exactamente igual, pero que lo tiran sobre los pajonales, sobre los arbustos, ya. Sin ningún estudio, nada, nada, nada. Llegan y tiran. Hice la denuncia al Ceremia de Medio Ambiente, después de haber hecho la denuncia en los medios, haber hecho la denuncia en la municipalidad, haber hecho todo eso. Hice la denuncia al Ceremia de Medio Ambiente y la respuesta, la lamentable respuesta, es que el Ceremia de Medio Ambiente no tiene las facultades para fiscalizar y sancionar ese tipo de actividades, y que ellos iban a hacer llegar mi inquietud, porque ya no era una denuncia, era una inquietud, al municipio de Quintero, porque esas empresas tributan en Quintero. Y todavía estoy esperando alguna respuesta, pero por lo que ustedes pueden ver, no ha pasado absolutamente nada, ya. Entonces tenemos, por ejemplo, que los humedales son los principales abastecedores de agua potable para las personas. Concon es una comuna que tiene problemas de agua. Concon estuvo con escasez hídrica por seis meses declarado por el Ministerio de Obras Públicas este año. Concon es una comuna que tiene su aire contaminado, que está dentro de la zona saturada, que incluye las comunas de Quintero y Cuchuncabí, también está concon. Entonces, si nosotros no cuidamos este ecosistema que nos provee de agua, nos provee de agua, nos provee de un espacio para hacer este tipo de cosas, actividades de conocimiento, o solo para pararnos aquí y mirar un rato, díganme que no es agradable. Pese a cómo está, que es agradable respirar, mirar un poco. Sí, y Ana María me decía que en la semana, ¿cuál es? Hay mucha energía. ¿Por qué hay menos ruido? Claro, porque el fin de semana y en el verano aumenta el tiempo de artigia turística, se ve deteriorado. Y que es más rojalito. Yo el miércoles fui a un foro que me invitaron de la carrera de turismo. El turismo es un aliado súper potente para ayudar a conservar el medio ambiente. Cuando el turismo es sustentable y es ordenado. Por ejemplo, aquí ustedes se fijan cuando nosotros llegamos que estaban, bueno, ahora no hay ni uno, pero que estaban todos los kayak en el agua. Y por cualquier lado. Eso no es sustentable. Perdón, ¿hay alguna época del año donde eso no afecte? No, afecta todo el año. Afecta todo el año. O sea, ¿no debería haber kayak entonces en esta marcha? Sí, podría haber. Si el problema no es que hayan. El problema es que no existe un orden en los kayak. No hay una ruta establecida. Y ellos saben perfectamente cuáles son los lugares por donde no tienen que andar. Ustedes se dieron cuenta que el nivel del agua no debe ser mayor a un metro. Porque andaba gente caminando ahí sobre el agua. ¿Cierto? Entonces, no existe, al tiro. No existe, yo no es que diga, yo no quiero que haya ningún kayak. No. A mí me gusta andar en kayak. Es entretenido, es bonito. De hecho, el kayak puede atraer gente que le guste observar aves. Pero tiene que existir una ruta, tiene que haber un orden, tiene que haber un uso racional de este espacio. O sea, ¿regulado el kayak no afectaría? No afectaría. Porque habría un orden. Porque finalmente las aves igual se acostumbran. El problema es que, por ejemplo, ya vimos ya. Ahí andan los rayadores. Ya vimos ya que cuando viene el aeromotor, no es que yo diga ahora que, claro, que existe un orden para todo. Porque va a venir el aeromotor y va a andar solo por un lado. No, porque esa actividad sí impacta, genera un impacto mayor que el que puede llegar a hacer el kayak. La idea es que existe una ruta establecida por donde transita el kayak, en ese sector, quizás para este. Pero no como estaba aquí en antes, que estaba la gente pegando con los remos al agua. Porque todo eso altera el ecosistema. Altera a las aves, altera. Incluso a otro tipo de fauna que hay. Dígame. No se preocupe. Esa ave que está, ya están todos los rayadores. No sé, entre los más oscuros, los que están más adelante aquí. ¿Qué ave es esta? Binoculares. ¿Es que alguien se ve a este binoculares o qué? El de acá tiene... Ah, sarapito. Dile que el perrito es el más chiquito. ¿El sarapito? ¿Estos son sarapitos los que están aquí adelante del rayador? Esta es la carita de trafic y el de su peso. ¿Puede ser capitín monja? No, los primeros son sarapitos. ¿Los de atrás son sarapitos? Bueno, todos los que tenemos acá son... No, estos son puros dominicanos. perdón, son mexicanos, jóvenes y adultos